Y hoy vamos a decir todos juntos que aquí en este lugar y en esta noche hay libertad y vamos a decirlo fuerte Hay libertad a toda la lanzarina y todos los adoradores que están conectados ahora Vamos póngase de pie porque eso es un servicio global Así que siéntete en la iglesia, siéntete en el lugar secreto de adoración al Padre Vamos levántate ¿Dónde están los que levantan sus manitas hacia el cielo? Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies Nada podré pagar, el fuego queda en mí ¡Vamos a hielo! Que en mí se levante, todo se rayo y aún sin fuerzas cantaré Con todo te adoraré Con mis manos, con mis manos, con mis pies Con todo te exaltaré Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad Vamos todos corriendo Vamos todos corriendo One, two, three Vamos Josué, vamos Josué Arriba, 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 arriba Y un grito de júbilo a la distancia Yo te exaltaré, yo te alabaré Te glorificaré, mi vida te daré, mi vida te daré Como ofrenda Como ofrenda a tus pies Nada podrá pagar Nada podrá pagar El fuego El fuego queda en mí Y aunque bien se levante Y aunque bien se levante Tu voz tendrá que un día sin fuerzas cantaré Con todo te adoraré Vamos David con mis manos Con mis manos, con mis pies Con todo te Como David adora One, two, three Hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad Más fuerte, digo Hay libertad, hay libertad, hay libertad Con las manos arriba Ahora todos con la manito así Comienza a escribir en el chat Ahí todos los aplausos, aplausos Escriba, hay libertad Arriba Y aunque salen aquí por ti en mi corazón One, two, three Hay libertad, hay libertad Dígalo Hay libertad Hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad ¿Están listos para brincar, para brincar? Vamos, Josué Arriba Grito de jubilón Mire, les voy a decir algo No piense que usted es el único Que quizás haya estado triste en esta cuarentena No crea que es el único a usted que le ha faltado el alimento No piense que usted es el único que le ha ido mal A muchos le ha ido mal Pero solamente algunos Ponen una actitud indiferente a Dios en medio de la crisis ¿Sabes por qué? Porque el proceso tiene propósitos en nuestra vida Yo sé que hay muchos que han adorado en medio de la escasez Hay muchos que han adorado en medio de la enfermedad En medio de la tribulación En medio del miedo Pero ¿sabes qué? Esos que han adorado Hoy puedo decirte que están viendo la promesa de Dios Cumplirse en sus vidas Porque han puesto su esperanza No en el gobierno Sino que han puesto su esperanza en Jehová No han puesto su esperanza en que los tiempos cambien Sino que han puesto su esperanza en Jehová Así que si hoy te has sentido desanimado Anda, anda, anda Te voy a dar la oportunidad Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie Ponte de pie Sé que hay gente que tiene mucho que no danza Sé que hay gente que tiene mucho que no se goza En la presencia de Dios Que dice Ay ahora yo no puedo brincar, gozarme En libertad En la iglesia cuando voy Porque hay que estar con las protecciones Tomando la protección de seguridad Y yo quiero danzar Necesito danzar Así que vamos a darle dos minutos Dos minutos de libertad Ahora levántate Yo declaro que toda depresión se va Yo declaro que toda tristeza se va Yo declaro que toda enfermedad se va Así como los hijos de Israel Le dieron siete vueltas A los muros de Jericó Ahora levántate en fe Levántate, levántate, levántate Da una vuelta, da una vuelta Dice Enfermedad se va, se va, se va Enfermedad se va, se va Se va, se va Enfermedad se va Tristeza Tristeza se va, se va Digo Tristeza se va Preocupación Preocupación se va, se va, se va Vamos David Tristeza Se va, se va, se va Tristeza se va Se va, se va Ahora Enfermedad se va, se va, se va Tristeza se va, se va, se va Entra el gozo, entra el gozo Entra el gozo, entra el gozo Preocupación se va, se va Preocupación se va Enfermedad se va, se va, se va Vamos levántase Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Vamos, 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 vamos José Ay, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, todo preocupa Preocupación se va Fuera, preocupación se va Preocupación se va Vamos a ver, Janiel, Janiel, Janiel Como Janiel la adora, Janiel, Janiel Vamos a dejar a Janiel adorado Yo puedo sentir la alegría de Dios entrando por la pantalla de YouTube Yo puedo sentir que hay gente que está siendo libre por la pantalla de YouTube Yo veo gente que ahora está hablando lengua a través de su celular Porque ahora se va, se va, se va Todo espíritu contrario a lo de Dios en tu vida Se va, se va, se va Enfermedad, tristeza, dolor, heridas Ahora se va, se va Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Ahora sí, póngase de pie y dígalo Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad 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 Gracias por ver el video.